hola, hemos llegado al albergue estoy cansado hoy hemos hecho tres jornadas tengo hasta como náuseas, como van a dejar vomitar no es la cabeza, vamos a ir para adentro ok, miren como ellos reaccionan cuando yo llego uno vas a aplicar el que no me toque no, simplemente vamos a tirar al piso para que todos cuidemos vamos, 1, 2, 3 aquí es como Jefferson me deja cerrando la puerta no, pancha veanlo, veanlo como reacciona o sea veanlo 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 daico chocolate y pancha chocolate anda por aquí chocolate olímpico clarita pancha 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 ja ya 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 silencio ya! ya! déjame levantarme! a ver! que era un chocolate pancha! dos panchas! así es, así es el día a día parezco una tortuga, no me puedo levantar ya! ya! pancha! déjame ponerme! ya! ya! que hambre! jajajajam ja! SHHHHH. Me mareé, 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 dije que tenía ganas de aumentar hace un rato, yo creo que tengo la, se me subió la presión, creo que me levanté muy rápido, hey, venga chaval, venga, gracias por ver este video, les juro, no me andes callando a mi, no te hagas la víctima, a ver, en otro video explico por qué, porque Jefferson siempre me maltrata, y por qué tú me maltrata también, ya ven que nadie se está aquí ofendiendo, en otro video les voy a explicar, no, que en otro video si ya lo grabamos, no, no, por eso les digo, pero si quieren saber, dale un like a ese video, y compártelo, si lo disfrutaste, en esta ocasión sé que disfrutaste este video más que yo, porque yo la verdad estoy como que me voy otra vez a enfermar, me va a dar algo, no sé, te vas a inventar otra vez la enfermedad, me voy a inventar otra vez una gripe y una tos como muchos me decían en el video anterior, mentira chicos, los quiero, los amo mucho, gracias por ver este video, compártelo en grande, más que la gripe, más que la tos, más que una, y si no tienes cuenta de Facebook, si no tienes cuenta de Facebook, créate una, chao.